Unidad y vigilancia fueron las palabras clave del discurso del presidente francés al final de una jornada muy complicada con dos tomas de rehenes. François Hollande instó a los franceses a ser implacables con el racismo y el antisemitismo y volvió a hacer un llamamiento a la unidad. Es nuestra mejor arma, dijo. Quienes han cometido estos actos, esos terroristas, esos iluminados, esos fanáticos, no tienen nada que ver con la religión musulmana. Debemos movilizarnos, debemos ser capaces de responder con la fuerza cuando estamos obligados a utilizarla. Hollande confirmó su presencia en la gran manifestación del domingo para condenar el atentado contra el semanario Charlie Hebdo, nombrado ciudadano de honor de la ciudad de París. A la marcha republicana asistirán los mandatarios de los gobiernos de Alemania, Italia, el Reino Unido o España y los máximos representantes de la Unión Europea.